Ay, ay, ¿sabes que te fico en mi polo? Que nunca pierdo esta ambición Escúchame lo que les digo, niño, presta mucha atención ¿Sabes que te fico en mi polo? Que nunca pierdo esta ambición Escúchame lo que les digo, niño, presta mucha atención En el panero se pone en el dedo, primero que alguien sufrió Por eso no confies en nadie, suma bases de bonificación Dicen que son matones y se toparon el dragón Si no me salta, si no le doy, le dejamos ir a la hija Nos hemos dejado perdidos con un cuchillo desplazado Se ha desgraciado como un vindo, ya no te digo figuras Tú, tú ya no apareciste, tú me dirás lo que viste Sé muy bien que me aprendes, si es que me conozco en cuenta Así es que siempre he sido un pago, que barato tengo mi trago Tú, yo no leo las amargo, o las duele por un cigarro Tengo 436, ha llegado el atentado Y se habla hasta acá y en el concreto está muy llenado Más, suma, suma el dinero, con los dragos ya está arreglado Le acabo de dar 100 pesos, y con las patas se fue pano Ya ni porque era un kilo, ni porque traía por su kilo Mi vida no soporte, vino a todas, ma ya no como mí Un desmerecito a casa los míos, se me por sangre Si me explico tu destino, yo lo decido, tú elegiste a ser enemigo Llevo las de chapetes, no son piensas, mucho menos que alguien Siempre se me dejan cienes, yo sé bien quiénes son los reales Mi cuerpo puede hacer malabares, por ritmos y los subenales Si tú gritas, yo le hago pecar en mi gran pie de tu realidad Saben que te trajo mi polo, que nunca habido esta ambición Escúchenme lo que les digo, niños presta mucha atención En el barrio no se pone pedo, primero calla el soplón Por eso no confiese nadie, suma, presa de bonificación D-d-d-dic, dicen que son matones y se toparon al dragón Su mamá está en casa llorando, le dejamos ir el aguijón Nos hemos dejado heridos de un cuchillo desmasalón Se ha reiniciado como en Windows, ya no tiene configuración ¡Suscríbete al canal!